Así se ha visto el eclipse solar de este Pozo Blanco. Reunión comarcal de representantes socialistas. Bellasa reduce un 80% el tiempo para obtener cita para la ITV. Andalucía se coloca a la cabeza del emprendimiento. ¡Gracias! Señoras, señores, saludos. Bienvenidos a Informativo 54. Y es jueves 10 de junio. Hoy era el día anunciado. Ese eclipse parcial de sol, muy parcial, todo hay que decirlo. Como les comentábamos, realmente quien no estuviera informado y prevenido, pues desde luego si paseaba por la calle no iba a notar que había menos luz ni nada. Por el estilo, un pequeño bocadito en la parte de arriba del sol. Y como les prometimos, lo hemos estado grabando. Por cierto, que la mayor parte de la gente que pasaba nos miraba raro, porque eso de estar ahí a mediodía. El eclipse comenzó a las 11.00, nosotros estuvimos grabando hasta las 11.30 aproximadamente, hasta el momento álgido de máximo ocultamiento del sol. Y como decíamos, la gente que no estaba prevenida, pues nos miraba raro por aquello de estar ahí a pleno solano con la que está cayendo. En cualquier caso, una nueva escena de ese ballet cósmico del que todos formamos parte. Más o menos pequeña, pero siempre importante. 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 Ayer tuvo lugar en la Casa del Pueblo, la sede del PSOE de Pozo Blanco, una reunión de representantes socialistas en la comarca de Los Pedroches. Tras la reunión atendieron a los medios. Santiago, hemos estado, estas reuniones que ya venimos celebrando durante estos años con cierta periodicidad, hemos retomado que sean de forma presencial, aunque no hemos dejado reunirnos durante toda la pandemia. Seguiremos haciéndolo y en ellas tratamos asuntos relevantes de nuestra comarca, reivindicaciones conjuntas, que algunas son casi de décadas atrás y que, desde luego, no quedan en un cajón, sino que cada vez que nos juntamos volvemos a iniciar esas reivindicaciones, de llevarlas a las administraciones que corresponden y ahora ellos son los que van a exponer algunas de las que esta tarde se han puesto sobre la mesa y durante los próximos meses van a marcar la agenda política del Partido Socialista en el Valle de Los Pedroches para conseguir el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Porque mañana tenemos una reunión importantísima en Mancomunidad, donde nos hemos emplazado a una reunión de trabajo. Todos los grupos políticos, todos los representantes de la Mancomunidad para, en cierto modo, consensuar algunas cuestiones que realmente entendemos que hacen falta en la comarca. Creo que es una oportunidad histórica de que sumemos esfuerzos todos los grupos políticos y podamos reivindicar ante cualquier administración temas importantes de nuestra comarca. Tenemos un hándicap que se está agravando en los últimos años, que es el tema de la despoblación y, bueno, a través de ese problema que tenemos, que se está incrementando y, sobre todo en algunos municipios, haciendo verdaderos estragos, pues realmente necesitamos que las administraciones en principio nos escuchen y después que atiendan las reivindicaciones que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una forma de transmitir nuestras exigencias por los canales normales que nos marcan y realmente llegamos a las administraciones, pues se lo decimos, se lo comentamos, pero, bueno, parece ser que las respuestas son, en este caso, escasas o nulas. En este sentido, pues sí queremos marcar a partir de mañana una hoja de ruta para que seamos escuchados, seamos atendidos, porque realmente no podemos mantener esta situación. Pero queremos dejarlo claro, los socialistas, vamos a reivindicar tanto al Gobierno de la Nación como a la Junta de Andalucía como a la Diputación Provincial de Córdoba. Vamos a llamar a todas las puertas de las distintas instituciones para tratar de paliar ese déficit de infraestructura y de servicios que, lógicamente, tiene que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra comarca. Por eso, al Gobierno de la Nación vamos a pedirle esa iniciación de esas autovías, tanto de la conexión Badajoz-Granadas como de la autovía La 43 que enlaza Lisboa-Levante y que quedó paralizada a la altura de Puerto Llano. Pero una conexión crucial también con los pedroches es la interconexión entre esas dos autovías. Creo que eso sería una línea importantísima de mejorar la vía de comunicación en nuestro territorio y, de alguna manera, también vamos a pedir al Gobierno de la Nación la ampliación de los trenes aves. Además, para la de trenes aves, porque, lógicamente, se hizo una inversión importantísima por parte del Gobierno y por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial por poner en marcha la estación de aves de los pedroches. Creo que esa importante infraestructura tenemos que darle, digamos, la viabilidad imprescindible para que pueda desarrollarse de una manera, digamos, esencial y positiva para el territorio de los pedroches. Y también pedir a la Junta de Andalucía ese enlace de esas conexiones con lanzaderas, que es competencia, en este caso, de la Junta de Andalucía, de la estación con Córdoba, con Málaga, con Sevilla. Creo que es imprescindible esa importante interrelación entre las dos Administraciones, Gobierno Central y Junta de Andalucía, para darle valor añadido a la estación aves de los pedroches. Creo que tenemos un punto de impresión importante, una importante cantidad de dinero que van a venir de los fondos de generación de Europa. Son 140.000 millones lo que nos adelanta el Gobierno, que en este caso España va a recibir de esos fondos. Y lo que hemos hablado hoy también aquí, que trasladaremos mañana a la Mancomunidad de los pedroches, y que esperamos que se sumen todos y cada uno de los representantes de ellos, es que una parte importante de ese dinero venga a los ayuntamientos, una parte importante de ese dinero venga a paliar déficits importantes en nuestro territorio. Vamos a pedir que, en este caso, se trabaje por el gran problema que hay con la falta de agua en las explotaciones ganaderas de los pedroches. Los ganaderos y ganaderas de los pedroches están pasando una etapa difícil, no solamente por la falta de agua en sus explotaciones ganaderas, que ya es un verdadero problema, sino, lógicamente, también a día de hoy, la materia prima tiene un valor importantísimo, un coste increíble para poder desarrollar efectivamente un buen trabajo en dichas explotaciones ganaderas. Y que es la posibilidad que se interrelacione entre las distintas Administraciones para darle solución al problema de los residuos ganaderos. Un problema en nuestra comarca, una comarca efectivamente y amplia ganadera, pero que, lógicamente, esos residuos tienen que tener un valor añadido. No solo pueden ser, no tienen que ser un problema, sino tienen que ser un valor añadido, dándole, de alguna manera, solución a ese problema de los residuos ganaderos que, a día de hoy, tienen muchos de los municipios de los pedroches y muchas de las explotaciones ganaderas. Hemos podido ver ya, y llevamos mucho tiempo hablando, de la localización, de la base logística del Ejército en Córdoba. En concreto, hoy ya se ha planteado dónde va a ir ubicada, muy cerquita al municipio de Villafranca. Lógicamente, esa base logística de Córdoba, a la cual los representantes del Partido Socialista de los pedroches, y yo creo que los ciudadanos de los pedroches, nos alegra que haya sido nuestra capital, Córdoba, el lugar elegido para instalar esa base logística. Pero, al igual que lo hice en su día, lo hacemos los representantes socialistas de los pedroches y demandamos que algunas de las empresas que van a trabajar para esa base logística puedan implantarse aquí en los pedroches, que puedan ser, lógicamente, un acicate de innovación, de tecnología y de desarrollo, lógicamente, de acople a esa instalación, a esa importante base logística del Ejército. No solamente por la creación de empleo, sino, lógicamente, también por la innovación y el desarrollo de iniciativas emprendedoras que pueden plantear en nuestro territorio. El Consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha anunciado, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento Andaluz, ayer, que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, Comité de Expertos, se va a reunir el martes que viene, el día 15, para ver qué va a pasar con esas medidas, si se van a implementar medidas nuevas, si se van a mantener las que tenemos, o va a haber más restricciones. Lo que sí se reunieron ayer fue los comités provinciales. Aguirre ha apuntado que en ese encuentro se va a abordar, como decimos, la evolución de los indicadores para determinar la aplicación de las medidas previstas por el Gobierno andaluz hacia la consecución de la normalidad, ya que el 1 de junio se decidió postergar el pase a una nueva fase de la evolución de los datos de incidencia acumulada que evaluó dicho Comité de Expertos. Jesús Aguirre ha apelado a la existencia de 10 parámetros para examinar su evolución. Ha explicado que la incidencia acumulada sigue desempeñando el papel principal en la toma de decisiones para mantener las medidas o adoptar medidas nuevas. Esa incidencia acumulada en Andalucía es de 189 por cada 100.000 habitantes, a 14 días, alta en comparación con la expectativa que teníamos, ha reconocido el consejero, muy por encima de la media nacional, que está en 113,45, aunque es cierto que estamos por debajo de la media en camas UCI, que es otra variable muy importante. La gran diferencia con respecto a las oleadas anteriores, según Jesús Aguirre, la vacunación. El martes, como decimos, 1 de junio, el comité, el martes 1 de junio, como decíamos, el comité de expertos recomendó permanecer dos semanas más en la llamada fase 1 de la desescalada. El consejero de Salud apeló al principio de precaución tras alegar que parámetros como la incidencia acumulada a los 7 días o a las 14 demostraban una cadencia clara de su vida. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha refrendado el firme compromiso de su gobierno con los autónomos y las entidades representativas de este colectivo en un acto que ha tenido lugar en el Palacio Santelmo, coincidiendo con los últimos datos que señalan que Andalucía es, a día de hoy, la comunidad líder en emprendimiento por delante de la tradicional cabeza en estos casos, Cataluña. Andalucía es líder, líder de trabajadores autónomos en España. Somos los andaluces también campeones, lideramos ese ranking por méritos propios, gracias a esa nueva cultura empresarial que se está desarrollando entre todos. Entre mayo de 2020 y mayo de 2021 Andalucía ha ganado 24.439 nuevos autónomos, como se ha visto en el vídeo. Más de 2.000 cada mes, casi 70 cada día, cada 24 horas. Andalucía, que siempre se le vincula a una economía pasiva, poco emprendedora, pues eso está cambiando también nuestra tierra. Cada vez que una persona, un ciudadano de Andalucía, un andaluz, una andaluza, es capaz de asumir el reto en solitario de emprender, estamos hablando de un pequeño milagro económico. Ese pequeño milagro, esa es la base, la esencia de ese cambio cultural en términos empresariales que queremos en Andalucía. Andalucía ya es sinónimo de vocación empresarial, es sinónimo de dinamismo, es sinónimo de esfuerzo y de sacrificio. Vivimos tiempos al fin, al fin en los que son otras comunidades, con tejidos empresariales históricamente alabados por su empuje, por su dinamismo, los que miran a Andalucía desde atrás, y eso es motivo de orgullo. La estabilidad, la seguridad jurídica y las políticas públicas a favor del emprendimiento, de la creación de empleo, de la inversión y de la actividad económica dan sus resultados. Nosotros vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, con algo que nos parece que es fundamental. Trabajar en ese entorno adecuado, seguir trabajando en reducir las trabas burocráticas, seguir bajando la presión fiscal, seguir trabajando porque tengamos estabilidad institucional y política en Andalucía y seguir predicando con el diálogo y la empatía como elemento fundamental de la acción política. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local Juan Marín expresó ayer su enorme satisfacción por la aprobación en el Parlamento de la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante. Según ha dicho, era un compromiso que el Gobierno andaluz tenía con los andaluces, que hoy ve la luz. Aprobar la ley es una forma de pedir perdón a miles de andaluces que han perdido muchas oportunidades durante estos años por la corrupción a sobre el dato. Han sido 58 votos a favor, ningún voto en contra, 50 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de lucha contra el fraude y de la corrupción en Andalucía y Protección de la Persona Denunciante. Poder poner punto y final a la corrupción política en Andalucía y hacerlo con una ley desde este momento que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en unos días y además también poner en marcha una oficina en este Parlamento que controlará el Parlamento y no el Gobierno para poder proteger a todas aquellas personas que denuncian casos de corrupción en las instituciones, en nuestra comunidad autónoma, creo que es un logro de todos los andaluces, no de un grupo parlamentario ni siquiera de un Gobierno. Nosotros especialmente, saben la vinculación que hemos tenido a este proyecto porque ya el día 9 de junio, hoy se cumplen exactamente 6 años, se firmó con el Partido Socialista, yo mismo firmé con la señora Díaz la puesta en marcha de este proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía, en la anterior legislatura, pero como todos saben, el Partido Socialista finalmente no tenía intención ninguna de poder aprobar una ley en esta línea como la que se ha aprobado hoy. Yo creo que ese logro que se ha logrado, gracias a, valga la redundancia, a todas las fuerzas políticas en las que lo han votado, especialmente agradecer al Grupo Parlamentario Vox, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Partido Popular su apoyo. Las otras dos fuerzas políticas de la izquierda en este Parlamento no han querido ratificar este proyecto de ley, ellos tendrán que dar sus explicaciones, pero yo creo que esto, como te decía, es un antes y un después, pero también a la vez yo quiero enviarle un mensaje a los andaluces. Quiero decirles algo que he dicho desde la tribuna y que creo que es justo. Este proyecto de ley, esta ley de lucha contra el fraude, la corrupción política en Andalucía y la creación de una oficina para proteger al denunciante, es una forma de pedirle perdón a todos los andaluces que han perdido oportunidades por la corrupción política en nuestra comunidad autónoma. Recordarán que le hemos hablado en más de una ocasión del problema que se había generado en Bellasa, ahora, hablamos de las ITVs, con el tema de la pandemia. Si ya de por sí tenemos una agenda que es muy, muy, muy apretada, dice usted, tiene que venir a pasar la ITV tal día, tal hora, y la cosa va rapidito, tenemos que estar esperando en el momento que sale uno, entra otro, hay pocos huecos, pues imagínense ustedes que de golpe y porrazo, con el estado de alarma decimos, se corta la ITV y ya avisamos, bueno, pues durante todos esos meses se van acumulando ITVs y cuando por fin empiezan a pasar las inspecciones, pues nos encontramos con que tienen que pasar las que tienen que pasar y las que tenían que haber pasado. Pues bien, Bellasa, que es la empresa pública, verificaciones industriales, adscrita a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, ha reducido casi un 80% el tiempo para obtener cita y pasar la ITV. La espera está ahora mismo en 18 días de media, cuando empezó el año eran 85 días. En el último mes el tiempo ha descendido un 58%, desde los 43 días de media hasta los 18. Esta significativa reducción ha sido posible gracias a tres factores concretos, uno de ellos, incremento de plantilla, llevado efecto en dos fases en lo que va de año. Entre los meses de enero y febrero se realizaron 270 contrataciones que permitieron estabilizar el calendario tras la acumulación de vehículos desde 2020, una situación que carecía de precedentes en los 30 años de historia de la empresa. A este refuerzo se sumó una segunda fase de contrataciones que comenzó en el mes de mayo y que permitió fortalecer la partilla con 431 inspectores más antes del verano. Otro elemento importante, la puesta en marcha durante el primer trimestre del año del proceso de selección de candidatos para constituir una nueva bolsa de trabajo destinada a profesionales de la Inspección Técnica de Vehículos, una herramienta que deja sin efecto las precedentes de 2017 y 2018 y que ha contado con importantes novedades, entre ellas, su presión del límite máximo de candidatos, posibilidad de revivir la bolsa para actualizar méritos o incorporar aspirantes, la eliminación de toda Andalucía como ámbito geográfico elegible en favor de un ámbito provincial y el establecimiento de determinadas sanciones por renuncia. Con ello se ha generado una bolsa de trabajo flexible, dinámica y eficiente en la que actualmente hay 1.399 profesionales inscritos. Otro factor de relevancia de la normalización de los tiempos de espera ha sido el incremento de la productividad, traducido en un aumento sustancial del número de vehículos inspeccionados, circunstancia que ha sido posible gracias al compromiso y la dedicación de todos los trabajadores de la compañía. De hecho, si se comparan los datos acumulados entre enero y mayo de este año con los del mismo periodo de 2019, el incremento ha sido del 5,1%. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Así se ha visto el eclipse solar de este Pozo Blanco. Reunión comarcal de representantes socialistas. Bellasa reduce un 80% el tiempo para obtener cita para la ITV. Andalucía se coloca a la cabeza del emprendimiento. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables, cuidado con el calor y sean felices. Gracias. Andalucía, Gracias por ver el video